Música Me vine a vivir a Burgos hace aproximadamente año y medio y bueno, sé que me interesé por seguir un poco formándome y especializándome y conocí a través de un amigo la Universidad Isabel, estuvo trabajando aquí un tiempo. A veces me ha resultado más fácil contactar con un profesor digital o online, como lo quiera llamar, a uno al que estás viendo continuamente. Siempre he tenido muy claro a lo que quería dedicarme, la comunicación es lo que más me gusta, es mi pasión. Creo que el hecho de que este máster sí que responda un poco más a las necesidades de las empresas, creo que es un punto muy a favor y creo que es lo que le aporta ese valor. Va más al grano a lo que podemos estar buscando cuando nos matriculamos en un máster de marketing digital. Y sí que he visto que las asignaturas suelen ser muy prácticas en ese sentido, o sea, pueden basar una unidad entera en enseñar paso a paso cómo podemos montar este tipo de anuncios. Me gusta el hecho de que nos dejen elegir, porque bueno, cada uno puede tener su propio proyecto o simplemente estar interesado en un sector y no en otro. En el marketing digital están apareciendo cosas nuevas a diario y te engancha, es algo que sin tú quererlo ya estás enganchado y ya estás viendo actualizaciones y te rodeas además de gente que también comparte el gusto y estos intereses, pues al final siempre estás enganchándote a más. Me encanta correr y montar en bici y bueno, soy muy friki de la lectura, me encanta leer y escribir. Casi mi tiempo libre lo paso así y me encanta marchar también para mi tierra y me encanta la naturaleza, rutas de senderismo, en fin, un poco de todo. Gracias. 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 Gracias.